hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal vamos avanzando en la colección tenemos ahora este juego con la letra c llamado circus maximus chariot wars este juego tenía dudas y iba a hacer un vídeo o no bueno es la versión para xbox como pueden ver aquí porque tenía la duda porque no tengo la caja original ni la portada obviamente nada más tengo el manual y el disco y pues creo que la primera vez que presento un juego así porque realmente no me gusta comprar juegos que en disco que no vengan completos o al menos que vengan con su caja y con el disco y sin manual bueno si ha pasado pero pero sin la portada nunca había pasado pero bueno pues dije al final de cuentas presentamos cartuchos presentamos este disco sin manual y pues justamente pues es lo que lo que pues está así y bueno me llegó en un lote y pues dije bueno la la portada se puede conseguir después puedo conseguir en la caja en algún momento en un futuro entonces lo importante es que tiene manual eso es lo que más me gustó y también bueno tiene el disco obviamente y bueno pues que es circus maximus circus maximus chariot wars es un juego desarrollado por kodiak interactive y publicado por encor software el 24 de febrero del 2002 y tiene una puntuación metacritic de 67 honestamente yo no conocía este juego antes de comprarlo me llamó la atención porque pues dije ahora le un juego de carreras de romana de romanos o sea del estilo romano se me hacía como interesante generalmente no hay como mucho ese estilo de ese tipo de juegos en los vídeos o ese tipo de y de eventos en los videojuegos se me hizo interesante dije vamos a ver qué tal desafortunadamente no está tan bueno desafortunadamente lo probé un rato y terminó por por aburrirme un poquito gráficamente pues obviamente ya tiene sus años ya deja mucho que desear pero bueno no no es por eso porque al final de cuentas pues es un juego de hace más de 20 años prácticamente y este y pues no obviamente tiene sus 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 gráficos ya ya desfasados no estoy hablando de eso estoy hablando de la jugabilidad de la mecánica como tal lo que tienes que hacer es manejar una un carruaje un carro de carreras romano con que se manejaba en esa época con los caballos y de tratar de llegar entre los primeros lugares pero el problema es que se vuelve muy repetitivo muy pero muy repetitivo es lo único que tienes que hacer tiene puedes personalizar a tu carruaje y a tus gladiador si eso es interesante pero simplemente una vez que haciendo eso lo demás es lo mismo lo mismo lo mismo son las mismas pistas tienes que en lugar de llegar entre los primeros lugares como sería cualquier tipo de juego de carreras tienes que conseguir puntos o checkpoints y conseguirlos todos para poder desbloquear los siguientes carreras porque puedes llegar en los primeros lugares pero si no consigues todos los checkpoints no avanzas a la siguiente carrera entonces llegas a tener que la tener que jugar y jugar y jugar la misma pista hasta conseguir todos esos checkpoints y la verdad pues eso llega llega a aburrir un poquito no musicalmente tampoco está tan bien llega a aburrir un poquito la música este y pues bueno creo que es lo que les pudiera yo decir de lo poco que jugué revisando los precios en pesos en dólares primero es un juego bastante barato juego luz está en 4 dólares con 25 juego completo está en 8 dólares con 3 juego nuevo en 15 dólares con 92 y hay graduado también 17 dólares con 51 no omitiendo porque graduan este tipo de juegos pero bueno cada quien hace lo que quiere con su dinero en mercadolibre no en perdón en amazon no encuentro este juego y en mercadolibre si no encontré la versión completa que tiene manual y todo la encontré en ocho en 900 pesos cosa que se me hace para bastante caro de ahí en fuera encontré si de 120 pero les falta el manual yo tengo el manual pero no tengo la caja completa aquí hay uno de 137 a mí me encontré uno de 137 que si está completo bueno creo que ese todavía valdría la pena a mí me costó 100 pesos y les digo solamente me falta la portada y yo compré el 20 de mayo del 2022 revisando justamente eso la portada podemos ver este es el manual pero al final de cuentas es el mismo es el mismo diseño de la portada podemos ver que aquí están los planeadores esté peleando en este uno con otro en un carruaje este de estos romanos que les digo de esa época y la portada sería épica la portada si está muy bien les digo que también por eso me llamó la atención y pues la funda portada pues no hay porque no lo tengo y aquí podemos ver el disco el disco de circus máximos y bueno pues yo creo que hubiera estado más interesante lo que estaba pensando si este juego lo hubieran incluido pues aparte de carruajes peleas de gladiadores este o alguna otra cosa como más o peleas con leones por ejemplo que era lo que se estilaba allá en esa época de los romanos este para que se hiciera un poquito más pues más entretenido que fuera un poquito menos pues su soso menos aburrido menos monótono y bueno pues hasta aquí con este vídeo ustedes díganme si conocían este juego para mí creo que es un juego raro es la primera vez que lo veo insisto y bueno pues soy doctor de y me y continúen jugando síganme aquí mismo en youtube y en instagram bye bye